bienvenidos al plazo informativo de la universidad de caldas el viceministro de las culturas las artes y los saberes jorge inacio zorro sánchez visitó la universidad de caldas para presentar detalles del programa presidencial sonidos para la construcción de paz que es ejecutado por nuestra universidad en este momento pues tenemos la suerte maravillosa de estar aquí en esta gran universidad no tiene que va a hacerse cargo también de cuatro o tres o cuatro departamentos no en el cual vamos a desarrollar a través de la universidad todas las acciones del plan nacional de música para la convivencia pero fundamentalmente sonidos para la construcción de paz que es lo que realmente nos convoca en esta reunión que tenemos y mucha atención porque ampliamos nuestra presencia en más municipios gracias a un esfuerzo conjunto para fortalecer la articulación con la educación superior en el departamento esto gracias al programa universidades de caldas en tu pueblo buscando pues que sus municipios participen en esta importante estrategia de caldas en tu pueblo que va de la mano del proyecto del gobierno nacional de universidad en tu territorio y que son los que van a fortalecer la semillita que va a fortalecer nuestra sede en dorada nuestra sede en aguadas y nuestra sede que próximamente iniciamos su construcción en el municipio de ancerna muy bien y felicitamos a ángelo plátano docente titulado de nuestra institución quien recientemente obtuvo la distinción de suma cum laude y cuya formación doctoral representa un importante impulso para la investigación geológica en colombia y sabía usted que viviana morales sánchez estudiante del doctorado en ciencias químicas ha logrado crear un bioplástico utilizando pectina extraída de la cáscara de naranja valencia un residuo agroindustrial abundante en la región de caldas y gracias a la colaboración estratégica entre facultades de ciencias para la salud la corporación y ps universitaria de caldas medicus y telesaludes de la universidad se abre un nuevo camino para el desarrollo de la salud digital en colombia y mucha atención porque la historia del diseño explorada a través de micro biografías de artefactos es el tema central del nuevo número de la revista que peso en 2022 comenzó el proceso de selección de artículos para esta edición monográfica especializada el mintic la secretaria de desarrollo empleo e innovación de caldas están a punto de firmar un convenio histórico con la universidad de caldas para lanzar los centros potencia digital en seis municipios del departamento tendrá una inversión aproximada de tres mil millones de pesos en infraestructura física donde habrá espacios de capacitación de tecnología con un mobiliario y unos equipamientos para nuestros jóvenes nuestros niños y la población en general donde podrán formarse en temas de inteligencia artificial de tecnología y esto ha sido todo por hoy en nuestro flash informativo de la semana si yo lo permite nos reencontramos la próxima semana con más noticias de interés que la pasen bien hasta la próxima consulte nuestra intranet y canales autorizados redes sociales página web canal de youtube y spotify